El Tour de Cine Francés ha llegado a El Salvador. En este 2021 contará con un total de 7 producciones para los amantes del séptimo arte. El Tour de Cine Francés hace 19 años que se organiza en todo el Centroamérica y entonces este año ha empezado hoy y va a durar hasta el 8 de diciembre. Este Tour fue creado en 1997 y hasta el momento van más de 165 filmes proyectados y se ha convertido en una tradición anual dentro de la Agencia Cinematográfica de México y otros países de la región, siendo el festival de cine itinerante más grande y con mayor proyección. Las películas van a estar una por día, del 2 al 8 de diciembre y los horarios en cartelera las pueden consultar con nosotros en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar publicando a diario la película que va a ir en los cines nacionales para que puedan llegar y disfrutar de sus películas. El objetivo es promover el cine francés, el cine de autor francés y también dar la posibilidad de escuchar el límite francés y sobre todo ver también la cualidad de los actores franceses. Esta muestra tiene el propósito de promover el cine francés y crear un nuevo público cinematográfico en el país. Las 7 películas a proyectarse serán Delicioso, Mientras esté vivo, Adiós idiotas, El hombre del sótano, Mandíbulas, Caja negra y Fantasías. El tour de cine francés finalizará el próximo 8 de diciembre. Para más información puede visitar las redes sociales de la Alianza Francesa San Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias.